Para mí es un placer que me hayan invitado a participar, un placer. No, ahora quiero decir las cosas como son de verdad, porque ella es muy políticamente correcta. Nosotros teníamos el tema, lo teníamos, porque íbamos a hacer un adayo, teníamos. Y no sé, se enteró ella y dijo, che, pero si quieren, si quieren yo voy y canto ahí. ¿Cómo si quieren? ¿Cómo si quieren? Dije, ¿en serio? Sí, sí. Si se les cae, ¿qué tienen preparado? Una figura como ella, con todo lo que hace, porque está acá, gira por todos lados, y que tenga un tiempito para esto, la verdad que se agradece mucho. Un placer, un placer de verdad. ¿Vos sabés que Maxi se convirtió en uno de los favoritos del certamen? No tenía dudas yo, porque como lo conozco mucho, como sé que es una gran estrella, yo creo que la Argentina le tiene que dar ese mismo trato a Maxi de la Cruz. Ojalá le vaya muy bien, espero de corazón que le vaya bien, porque si yo no estuviera acá haciendo lo que voy a hacer hoy, yo creo que igual le iría bien, porque primero que tiene una compañera que es un lujo, y tiene una coach que es divina, así que él está muy cuidado. Así que gracias a la gente y que el jurado no vote, ¿viste? En Uruguay a vos también te quieren mucho y te esperan siempre. Espero que sí, yo los quiero también siempre. Muchas gracias. Ya casi, ya es mitad y mitad te diría. Sí, sí, sí. En serio, ¿eh? Más allá que acá, te digo. Pero igual, no, yo quiero a mi país, ¿eh? Mucho, mucho. Pero bueno, Uruguay me ha dado grandes oportunidades y me las sigue dando, así que agradecidísima.